...de la granja, un gran cerco le pusieron para que siga jalando y no se vaya el granjero porque la perra no muerde, aunque no está de acuerdo hoy tenemos día con día mucha inseguridad porque se soltó la perra, todo lo vino a regar entre todos los granjeros, la tenemos que amarrar familia, les hablas amigo Donchetto, transmitiendo desde el norte ¿el norte de Centroamérica? no, del norte, de aquí, de Los Santos traemos nuestra música, nuestro sabor y nuestra alma a Los Santos no, del norte de Centroamérica no, del norte de Centroamérica nada, del norte de Centroamérica no, del norte, de Centroamérica no, del norte de Centroamérica no, del norte de Centroamérica y San -"O", el grano de Centroamérica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!